¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Sí, yo en medio, bueno. Gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? Disculpen mis pelos, por favor. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Querido Jair, pues, madrina de super lujo. Sí, estoy agradecidísimo con ellas por el apoyo, por el cariño. Tenemos un mes, un poquito más de un mes trabajando juntos. Ya nos conocíamos, pero ahora es distinto estar conviviendo diario. Y la verdad estoy muy agradecido con la vida, con el teatro, con todo lo que hemos hecho por estar participando con ellas, con todo el equipo de Timbiriche, con toda la producción de Go. Es algo súper, súper profesional y algo de lo que estoy aprendiendo mucho, que estoy disfrutando mucho. Y creo que el trabajo que vamos a lograr al final de todo esto, si ahorita que estamos arrancando, va a ser una verdadera locura. ¿Cuántas semanitas vas a estar para después mudarte a la siguiente casa? Acá vamos a estar dos meses. Terminó el 13 de julio. ¿Y qué tal cómo vaya? Porque decía Alex ahorita, me lo voy a llevar. ¿Cómo han sido? Miralo, miralo. ¿Cómo han sido esos ensayos? ¿Cómo han sido? Ay, es para mí, para mí trabajar es un juego, para mí trabajar conviviendo con tantas personas maravillosas, con tantas personas talentosas. ¿Qué les digo? Saben que juntarme con mis hermanos de vida y con mis hermanos de siempre es como un reencuentro familiar, pero ahora al gran reencuentro familiar se unen muchos amigos. Y estos amigos, algunos nuevos, algunos amigos ya conocidos, pero que tampoco no, por más de que los veas, no pasas tiempo con ellos. Y el estar todos los días ensayando, todos los días de la mano, apoyándonos, porque cada uno de estos grandes profesionales, grandes artistas tiene algo que aportar. Y yo, mira, estoy con los ojos abiertos, con las orejas abiertas, con la piel a flor de piel, aprendiendo, escuchando, con un director impresionante que es Mauricio García Lozano, con el coreógrafo, con todos los asistentes, con toda la gente de staff, a todos, a cada una de las personas que está en esa compañía, hay cosas que aprender. Y bueno, sí, me llevo a mi lado. ¿Cómo es estar con estas dos leyendas de la televisión, de los musicales? Increíble, no, 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 es que tengo toda la vida conociéndolos, conociéndolas y conociéndolos, ¿sabes? Y yo estoy novato en el teatro, yo me siento todavía, ¿sabes? Un novato y llegar con ellas, con ellos, con mi querido Eric, que hemos hecho una amistad así de hermandad tremenda, ¿no? Y ver todo lo que logran, verlos a todos con toda esa energía, porque todos están en una forma que ya quisiéramos todos. Entonces, me encanta ver eso y me encanta que proponen. O sea, ahora que hicimos una de las coreografías, los chicos estaban dando vueltas en el piso y todo, y se paraban y brincaban, dándose marometas, y yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué se toman? O sea, mochense, o sea. ¿Qué te tomas, Mariana? No, no, no. ¿Qué se toman? Y mira quién habla. El teatro. Uno se toma la energía de la gente, de la emoción que da esta oportunidad de regresar, casi 40 años nuevamente en el mismo recinto, con una mega producción, ahora con uno de nuestros hermanos involucrado en que sea posible, con Alejandro Gough, que yo no había visto esta versión, pero he visto muchas de las versiones que hace Gough y siempre creando los universos de la mejor manera, con la combinación, creo yo, perfecta, digna del público mexicano, en cuestión de tecnología, de capital humano, toda la gente que está involucrada, todo su equipo, todos los técnicos, las propuestas, retomar esta obra, mentiras específicamente, que la hemos visto en nuestro país por tantos años, y contarla, y que la gente siga poniéndose la piel chinita, y que sigan teniendo estas invitaciones para que atraigan nuevos públicos, eso es algo que personalmente le agradeceré siempre a Gough, el estar creando espectáculos que hagan este mix entre cantantes que tienen una carrera muy sólida y un público que los sigue muy sólido y que los esté trayendo al teatro, me parece que es muy benéfico para las taquillas, y pues contentos de que nos podamos tomar ahora nuevamente vaselina y recibir a cuatro o cinco generaciones, quienes crecieron con nosotros, sus papás, sus hijos, sus nietos, y mostrarles una ventanita de qué pasaba en los cincuentas, que creo que va a ser bonito que la gente suelte los teléfonos celulares, y quieran bailar rock'n'roll, y quieran soltarse... Magreña. Exacto, entonces... Yair, esa peluca, por ejemplo, la hiciste tú, la de Manuel, porque nos decía Mariana que tú estás a cargo de las... No, es que eso fue una convicción. Hay un defecto. Ah, sí, sí, sí. Es que no tomaron en cuenta el apellido. Yair Campos... Mito Cayo, que es un gran actor y que es un gran cantante, él de hobby empezó haciendo pelucas, todo el rollo, porque algunas escuelas quería ayudarlos a regalarles, a tener esos detalles con obras de teatro escolares, y empezó a jugar, y a jugar, y a jugar, y ahora es él quien está haciendo estas pelucas que están increíbles. Oye, Alex, finalmente la familia Timbiriche se está juntando. ¿Cómo van también los ensayos con Sasha? Sasha todavía no se integra. Siempre he dicho también, incluso en los reencuentros, somos un grupo, somos una familia, nos apeidamos Timbiriche, pero somos miembros individuales, y cada quien puede elegir en el momento, ir a la cena de Navidad o a la cena de fin de año, asistir o no asistir, por motivos personales. Y siempre habrá un lugar en nuestra mesa para quien quiera sentarse en ella, todos los miembros de Timbiriche siempre llevarán el apellido Timbiriche y siempre estaremos como familia, con los brazos abiertos, esperando que quieran unirse a esta reunión. De alguna manera será un distractor importante para ella, ¿no? Regresar a los escenarios, la música, siempre sanadora. Pregúntenle a ella. Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de poder estar en el escenario, pero te lo contesto desde para mí, lo que es para mí. Para mí, yo no dedico mi vida profesional constantemente a estar ante las cámaras. Y cuando decido hacerlo, es 100% sanador y 100% rejuvenecedor, porque te regresa, a mí me regresa, a mis orígenes, a mis raíces, a cómo empecé, a lo que hacía yo toda la vida. Y de esa manera me devuelve a mí la alegría de jugar en un escenario. Y me imagino que para la familia Timbirichi también es un placer, bueno, es una felicidad que se hizo justicia, en este caso de Sasha, ya un juez dictaminó, que se tiene que pedir una disculpa, pues, de todo esto que ella denunció, ¿no? Hace unos meses. Yo creo que el acto de valentía que ella está decidiendo es obviamente para ella, pero para todas las mujeres y hombres que han estado en esa situación. Entonces, es la verdad muy bonito que esté sucediendo esto, por ella y por todos los que vienen. Claro, porque aparte ella le da voz a todas esas mujeres, ¿no? Que no han podido... ¿Cómo has sido para ti regresar? ¿Y en estas pocas condiciones que llevas, cómo te ha recibido el público? ¿Algo que se te haya hecho más complicado en esta nueva elección? Sí, fíjate que la primera vez que tuve la oportunidad de pisar un escenario de teatro fue con mentiras, como lo dije ahorita. Y fue una oportunidad increíble que me dio mi querido Morris Gilbert, que siempre se lo voy a agradecer. Pero en ese momento, yo no sabía qué tan en serio quería tomar el teatro, ¿sabes? Creo que en ese momento estaba chamaco y jugué a... Y está bien jugar también, pero es más perrón, como decimos en mi tierra, prepararte, hacer las cosas mega profesionales y divertirte. O sea, que tenga esas cosas sin perder la emoción. Entonces, en aquel momento me encantaba, me divertía mucho, todo el rollo, pero iba a mis compas a verme, ¿sabes? Era otra onda. Ahorita muero porque viene a mi familia. Yo estoy trabajando muy duro todos los días con esta obra. También con Vaselina, pero con esta obra, yo siento que apenas estoy volviendo a dar unos pasos, porque es más difícil, mi amor, desaprender. esta obra es diferente a la que hicimos hace 10 años y yo traía tatuadas muchas cosas de esa obra. Pasos, canciones, voces, armonías. Entonces, de repente me quiero ir a lo que tenía antes y si lo hago, la riego. Entonces, me llevo entre las patas a mis compañeras, ¿no? y eso no puede pasar. Entonces, desaprender es muy complicado, es lo más difícil que se me ha hecho y no sé, yo creo que por la edad también, cantar baño de mujeres, cantar toda la vida, ahora también en cuestión de condición, me ha pegado muy duro. ¿Cuál ha sido el mejor reto? Porque no eres un novato o no? O sea, ya llevo. Lo hipercumente. Porque las varias hospitales que usted no me dijo, él no puede levantar. Sí, no, yo creo que definitivamente el equilibrio, el equilibrio es bien importante porque no puedes estar tampoco a full con toda la emoción y toda la energía y todo porque la vas a regar. Si estás ansioso, la vas a regar. Tampoco puedes estar demasiado relajado. Entonces, yo creo que el equilibrio, buscar ese punto donde Manuel sea energético pero sea certero en todo lo que hace, como repito, sin perder la emoción, creo que eso es lo que tenemos que buscar con esta nueva versión. Jair, pero con el concurso de Mariana Teatral y todo, ya, con eso la vas a regar. ya estamos, ya estamos, ya del otro lado. Nos va a tener que patear a todos Mariana. Mariana la tengo, a función a la una, la voy a hacer con los ojos cerrados. Oye, Elix, ¿nos puedes compartir también tu sentir, como lo comentaba ahorita Mariana sobre esto? Creo que en mi opinión la comparto mucho con Mariana. Es decir, nosotras como mujeres apoyamos muchísimo a Sasha. Ha sido un proceso duro, difícil, pero sé que lo está haciendo con plena convicción de que no es por ella, de que es por una cuestión de ayudar a todas las mujeres, a todos los hombres, a todos los niños, a todas las personas que se encuentren en esta situación y que puedan tener esta valentía y esta posibilidad de saber que si lo exponen va a haber una respuesta y va a haber oídos y va a haber un apoyo. El hecho de que sea tío de Beni Ibarra, que sea amigo de los timbiriche, los ponen entre la espada y la pared de alguna manera. ¿O no? Este... El hecho de que sea... Este... Luis, eh... estuvo con nosotros muchos años, no es que nos pongan entre la espada y la pared. La situación finalmente de lo que sucedió está expuesta, Sasha lo comentó, lo dijo y la jueza tomó este... el dictamen y no hay más que decir. Gracias, chicos. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias. De verdad, tu corazón, gracias. Por favor, una foto, una foto de los tres, por favor. Este no sabe quién es. De... de los tres,